Dale, compadre y todos avanzados con música bonita para todos ustedes en esta noche Pónganse a bailar, compadre, todos al centro de la pista Esto dice, y suena así, marcan al aire, ¡vámonos! ¿Y cómo se llama, compadre? Allá está toda la banda, su solidera Y esta noche, la gente de Campalupe, la familia Fernández De la colonia, de la colonia de la selección Al Choro Campo, donde está esta gente Ya dijo el patrón que mañana la otra banda ¡Dale! Salido Hueso ¡Ajá! ¡Cantanillo! ¡Rico, rico! ¡Baila, rico, padre! ¡Baila! ¡Rico, rico, padre! ¡Rico, rico, padre! Alá para el Pacheco Mirá que bonito baila Si hace trabacara Subiré ante el suelo, papá ¡Ale! Alá para los ingenieros, amigos De la Puerta Musical, ¿dónde están? Alá para los ingenieros, amigos Bailamos, Pía ¡Bailamos, Pía! ¡Rico, rico! ¡Bailamos, Pía! ¡Bailamos, Pía! ¡Bailamos, Pía! ¡Hasta el Estado de Puebla! ¡Sanido bozbe! ¿Cómo pasa? A la familia Vázquez, que nos sirven en los redes sociales, allá para Margarita, y allá, échanos los saludos, cuñado, para el tiempo de celebración esta noche. Este año va dedicado para la gente de los de Libros Puebla, ¿cómo no? Para nuestros amigos Galicia, para la familia Fernández, para el soñado de Troyer, la familia Huerta, y en la cañada por acá tantito, la familia Pérez, la familia Maldínez, la familia Alvarado, la familia Hernández, la familia Tarta, Hugo González, permítanme. Salぁ更a... Hagan pasado amigos, nos renuncedores Bízis. Dale vuelta compadarito Ale. Aquí nos vamos a toda la gente bonita, que os siguen, las redes sociales. Verdad, un saludote fuerte en esta noche por supuesto desde para실 tus amigos. suerte musical, nosotros avanzamos por supuesto, porque esto apenas está dando inicio compadrito hasta las 6 de la mañana